Necesito refugio, padre. Usted no me... Zorro, claro que te conozco. Zorro, de verdad eres tú. Ahora no tengo tiempo para hablar. Por favor, ocúlteme. Ven. Padre, ¿es usted? Padre, todo está en orden. Se diría que fuera estén librando una batalla. Tranquila, hija mía. Estás a salvo en la casa de Dios. Desde luego, padre. Perdóneme, padre, porque he pecado. He faltado al cuarto mandamiento, padre. ¿Has matado? No, ese no es el cuarto mandamiento. Desde luego que no. Y... Bien, ¿de qué manera has faltado al más sagrado de los mandamientos? ¿Eres honrado a mi padre? Eso... Eso no está tan mal. A lo mejor se lo merecía. ¿Cómo he dicho? He dicho, cuéntame más, hija mía. Mire, yo intento portarme como es debido, como mi padre quiere que me porte. Pero me temo que mi corazón es aún salvaje. ¿Salvaje? Sí. ¿Podrías ser un poco más concreta, hija mía? He tenido pensamientos impuros. ¿Ah? Sí, creo que él era un bandido porque llevaba un antifaz negro. ¿Tenía... la voz grave? Sí. ¿Era guapo y apuesto? No lo sé, su cara estaba medio cubierta. Pero había algo en sus ojos que me cautivó. ¿Te cautivó? Me sentí inflamada y febril. ¿Lástiva? Sí, lastiva. En tu casa o en la mía. Porque de sexo hablamos todos. Hoy estaba La Máscara del Zorro con Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas con la que comenzamos nuestra segunda hora. 11-2 minutos, 10-2 minutos en Canarias. Recordaos cuál es nuestra pregunta del día. Hoy os planteábamos nuestro ranking del placer, pero al revés. Queremos que nos digáis qué es aquello que menos os gusta hacer junto a vuestra pareja. Y las maneras de hacerlo, pues, bien sencillas. Por un lado, el teléfono en directo 905-11-4040 y por otro, el chat www.cadena40.es Opción en tu casa o en la mía. Como por ejemplo La Hecho Maya, que nos dice lo siguiente No me gusta leer el periódico con mi pareja porque empezamos tirando uno de una hoja el otro de la otra y así como el que no tira la cosa al final el periódico acaba perdiendo todas las hojas y partido en tres. O también, Japito Lo que menos me gusta hacer con mi pareja es despertarme y pensar que no tengo pareja. Bueno, qué penita. También, ya sabéis hoy lanzamos al aire la palabra clave de ese diccionario del sexo que mañana Lorena Verdun responderá maravillosamente bien. Y hasta entonces sois vosotros los encargados de cómo está creatividad pues intentar dar respuesta a esa pregunta ¿Qué es la circuncisión? Imaginación y al tema, ¿eh? Por cierto, que las llamadas siguen en el 905-11-4040 y vamos a tener otra de ellas. Nos dirigimos hasta Galicia hasta Orense porque ahí está Juan que tiene 18 años. Buenas noches, Juan. Juan, buenas noches. Hola. Juan, buenas noches. Hola. Ahora sí. Bueno, pues cuéntanos. El del móvil, por favor. Cuéntanos. Yo quería hacer una pregunta porque con mi novia tenemos relaciones sexuales y tal y pues ahora se la retrasa una regla unos 5 días más o menos. Y para estar seguros se puede hacer una prueba tal de si estaba embarazada que dio positiva. Entonces quería hacer algún método aparte de que no sea el aborto para no tener para no cortar el embarazo, vamos. No hay. ¿Otro método? No. El abortar. El único, sí. El único método que hay, Juan, es el aborto, la interrupción voluntaria de embarazo. Eso es lo que os tenéis que plantear. ¿Ella es mayor de edad? Sí. Pues esa es la única opción. Debéis, os recomiendo, desde luego que vayáis a un centro de planificación familiar y que allí os guíen, os digan los pasos que tenéis que seguir para, bueno, pues para llevar a cabo este procedimiento si lo tenéis claro y si habéis decidido que queréis interrumpir el embarazo, ella sobre todo. ¿Ella lo tiene claro o no? No, más o menos no. ¿No lo tiene claro? ¿Y tú? No, no. ¿Tú? No, tampoco. ¿Tú tampoco lo tienes claro? No, porque salió hoy y entiendo. Ya. Pues daros una semanita por lo menos para pensarlo, para hablar en un papel, escribís los pros y los contras, cómo os vais a encontrar, qué es lo que queréis y sobre todo digo que os deis una semanita porque vais a necesitar días hasta que os hagáis a la idea, ¿eh? con esto que ha ocurrido hasta que os hagáis a la idea y toméis una decisión. En caliente no toméis ninguna decisión, pensadlo mucho, ¿de acuerdo? Claro. Y luego, bueno, pues dentro de unos días cuando ya tengáis clara la decisión a tomar, pues si quieres nos llamas o si no vas a un centro de planificación familiar y ellos informarán de todo, os dirán pasos, os dirán lo que queráis. Ahora que te voy a decir una cosa muy importante, nunca una mujer debe hacer nada en contra de sus deseos en estas situaciones. Es decir, que si ella decide tener el bebé y tú por algún casual no quisieses, pues deberías intentar respetar su decisión. Al revés, si ella quiere interrumpir el embarazo y tú quieres lo contrario, pues también deberíais intentar aunar posiciones. Quiero decir que no hay nada peor que hacer lo contrario de lo que realmente deseas por tu pareja. Ella no debe hacer eso. Porque las secuelas yo dije que el primer paso que era el de ella, o sea. Claro, es que al final la decisión es suya. Yo entiendo que tu parte es importantísima, no vamos a decir que aquí la parte del hombre no tiene ninguna importancia, pero es que al final la última palabra, la última, es la de la mujer, porque es quien se tiene que someter o no a esa intervención que es muy traumática, que es horrible, psicológicamente hablando para una mujer. Pero bueno, eso no es necesario que yo lo diga porque supongo que se sabe más que de sobra. Después de tomar la decisión entonces ya hablamos de lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Un besito. Buenas noches, Juan. Ánimo. Vaya. Bueno, pues de Orense nos vamos a Palma de Mallorca porque ahí está María José que tiene 27 años. Buenas noches, María José. Buenas noches. Pues cuéntanos cuál es tu pregunta, cuál es tu duda. Bueno, es que resulta que yo mantuve relaciones con un hombre que resulta que no podía tener niños, que tenía los huevos vagos, ¿no? Le dijo al médico que no podía tener. Él hace unos años que tuvo, se puso tratamiento y tuvo una niña. Yo sin hacer tratamiento ni nada de nada, explicábamos preservativo y todo esto, yo me quedé embarazada. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser porque tener espermatozoides vagos no significa que no pueda tener hijos, simplemente... Pero es que a él le dijeron los médicos que no podía tener y luego se puso tratamiento con una niña pero luego conmigo no se puso tratamiento ni nada y yo me quedé embarazada utilizando métodos. ¿Qué método utilizabas? Preservativo. Ya bueno, pero en algún momento el método ha tenido que fallar, María José. Pues por eso digo que como es posible él nos ha creído que si me he ido por ahí me he quedado embarazada de otros. O sea, como él le dijeron que no podía tener ¿cómo ha podido suceder esto? No he entendido la última parte. ¿Te has ido con otro? ¿Dices? No, que él me ha dicho que no puede ser porque él no puede tener. Bueno, él ha tenido... ha estado en tratamiento y puede perfectamente haber mejorado su situación. Es decir, que mira, cuando los espermatozoides son vagos efectivamente con un tratamiento adecuado pues puede ayudarse perfectamente y el hombre puede tener hijos. Una cosa es que digan que tiene azospermia que eso significa que no hay espermatozoides en el semen o que en el líquido seminal o que esos espermatozoides no pueden fecundar. Pero espermatozoide vago no es una garantía segura de no poder tener hijos. O sea, que él puede tener... Bueno, a la hora casualidad ha sido mejor o peor lo que sea pero puede porque ha estado en tratamiento y porque, bueno, pues se ha podido producir el embarazo. O sea, que no es una cosa tan sumamente impensable. Él tiene espermatozoides pues a lo mejor ahora están menos vagos, ¿entiendes? O sea, ¿qué posibilidades hay? O sea, que él puede tener... O sea, él puede... Bueno, termine con esta relación o sea, que él puede tener oírse con otra y puede tener hijos. No se sabe. Mira, lo que él debería hacer ahora a lo mejor es un test de... un análisis, un espermiograma pues para ver cómo están sus espermatozoides. A lo mejor se han fortalecido y entonces eso es lo que ha favorecido que tú te quedases embarazada gracias a ese tratamiento. ¿Entiendes? Es que él no ve posible que yo me haya podido quedar embarazada de él diciéndole a los médicos, tres médicos que fue, que tenía los prematazos de pago que no podía tener, se puso a tratamiento. Pues claro. Se puso a tratamiento la mujer que estaba con él porque yo pienso que si ella también se puso a tratamiento es porque ella también tiene alguna dificultad para tener. Y se quedó embarazada y tuvieron una niña. Bueno, y ahora también ha podido, o sea que tú no te, vamos a ver, esto no es un milagro. Bueno, es que yo, mi hija enseguida, yo le dije, me quedé embarazada, me quedé embarazada enseguida. No fue, no, yo dije, ese mes me quedé embarazada y ese mes me quedé embarazada y solo una vez me faltó. Una vez, solo me bastó. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, pues porque tú serás también muy fértil y se habrá dado la circunstancia, es también como una lotería, no te creas que tiene una explicación lógica y científica, ¿sabes? Que se tienen que juntar muchas cosas para que eso se produzca. Sus espermatozoides estaban mucho más fuertes y han logrado, pues, fecundar un óvulo tuyo. Pues ya está, esa es la explicación. No le des más vueltas y además, supongo que te tendrá que creer o creer en tu palabra, puesto que eres su pareja. Creer en tu palabra no crees. Pues piensa un poquito con quién estás saliendo, porque si no te cree, oye, de todas formas, yo creo que una prueba estupenda puede ser que vaya ahora mismo a hacerse, bueno, ahora mismo no, pero vamos, que se vaya a hacer un espermiograma y que le digan en qué calidades se mantiene. Pues a lo mejor le dan una sorpresa y le dicen, pues has mejorado y entonces ya tiene que callar. ¿Dónde se callaría la boca? Claro, callar su desconfianza, lógico. ¿Y esto dónde se puede hacer? Él va a cualquier urólogo puede ir a la seguridad social y pedir hora con el urólogo y luego ya allí pues les dice que quiere hacer un espermiograma, un análisis y demás y eso ya se lo hacen. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti María José. Gracias, buenas noches. Seguimos cuando paso a llamadas y en esta ocasión viajamos hasta Cuenca. Ahí está Antonio que tiene 31 años. Buenas noches. Bueno, pues estaba Antonio. Da igual, tenemos emails, tenemos de todo. Vamos, absolutamente de todo. Vamos a hablar de la gonorrea que lo hemos dicho al principio del programa y no nos vamos a quedar con las ganas. Un poquito. Vamos a hacer cuatro pinceladitas sobre la gonorrea y es por un email que hemos recibido, Alex, que dice escucho todas las noches el programa y el caso es que no sé qué es la gonorrea. Lo oí en una canción de Molotov y desde entonces me pregunto lo que es. Hace tiempo en un programa en la sección del diccionario del sexo salió pero no me quedé tranquilo con la definición. Espero que esta vez me contestes porque las dos últimas veces no contestaste. Bueno, aquí tengo que entornarme a culpa pero también quiero deciros que es que es imposible atender a todas vuestras consultas. Recibimos muchísimas a diario y bueno, tenemos un poquito que seleccionar. Vamos a hablar hoy como ves ya te respondemos pero no os enfadéis si no respondemos porque es muy difícil. Gonorrea. ¿Qué es la gonorrea? Bueno, para empezar es una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, se transmite a través de contactos sexuales. Es una enfermedad grave y lógicamente si no se coge a tiempo pues puede tener unas consecuencias muy peligrosas para la salud. Tiene normalmente un periodo de incubación de 3 a 7 días más o menos y suele afectar a la uretra y al cuello del útero. A la uretra del hombre y el cuello del útero en la mujer. ¿Qué pasa? Que las mujeres la gonorrea no suele presentar síntomas. No suele. Entonces, el flujo vaginal si presenta síntomas si hay síntomas el flujo vaginal cambia. Hay una sensación como de ardor en la zona de la vagina. Una sensación constante de como ganas de querer hacer pis y cuando vas a hacer pis pues con mucho ardor y dolor. Dolor en la espalda también y en la zona del abdomen. Estos son los síntomas que se pueden presentar en la mujer. Pero como he dicho la gonorrea a veces o la mayoría de las veces no presenta síntomas en las mujeres. Por eso en las mujeres es más difícil detectar esta enfermedad y bueno pues se pillan estadios un poquito más avanzados. Los hombres sin embargo sí que se suele notar sobre todo hay infecciones en la uretra sale un líquido purulento amarillo y puede detectarse en la uretra en la faringe también incluso y en el recto. Los hombres enseguida dan la voz de alarma porque se ve rápido. ¿Cómo se tiene que tratar la gonorrea? Pues normalmente con antibióticos y por supuesto os digo o te digo que la gonorrea se puede traspasar a través de cualquier práctica sexual incluso también con el sexo oral. Esta enfermedad como todas las enfermedades de transmisión sexual sífilis herpes bueno etcétera tiene que cogerse o tratar de cogerse a tiempo lo antes posible. Nos da mucha vergüenza ir a esto del ginecólogo ir al urólogo que a cierto tiempo que siempre estamos hablando de que hay que ir al ginecólogo las mujeres cada año etcétera etcétera pero hablamos poco del urólogo porque no hay costumbre de que los chicos vayáis a haceros revisiones habitualmente. Bueno pues también hay que hacerlo en el momento que se note algo raro un síntoma raro un picor que se eyacule con sangre que salgan unos granitos sospechosos no los granitos que son como agnés sino unos granitos que no sean normales algo raro entonces hay que ir al médico es la única manera de coger a tiempo las enfermedades y atajarlas de manera rápida y sana porque la gonorrea como he dicho antes puede llevar en algunos casos incluso a consecuencias muy requeteneativas. tanto que la vida sin ti se me hace más larga contigo iría hasta el final del mundo te quiero por favor escríbeme bueno 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 qué bonito que a uno le digan cosas como esta ¿verdad? esto es una maravilla y por cierto que siguen a través del chat en tu casa o en la mía ligándonos esos rankings del placer o esos anti-rankings del placer por ejemplo Ángel Uno nos dice no me gusta ir a comprar con ella porque después de una hora de estarse probando ropa no le gusta nada de la tienda y es desesperante luego se cabría conmigo encima por haber estado hablando con la dependienta lo que hay que sufrir claro es que lo libre de compras con las chicas es un poco complicado la verdad que sí más respuestas por ejemplo nos dice Maya lo peor es ir a un concierto de piano con él porque no es que me pregunte cuándo hay que aplaudir o no que sería normal es que me pregunta ¿puedo toser o no? bueno pues algunas de las respuestas que estamos recibiendo a través del chat en tu casa o en la mía y otra de las maneras de ponerte en contacto con nosotros es el contestador automático recuerda 91522 3128 a través del cual nos formulaban esta pregunta llamaba para intentar aclarar una duda que tengo ¿se puede transmitir el SIDA a través de un 69? sí se puede transmitir a través de un 69 practicando el sexo oral siempre se puede transmitir el VIH el virus del SIDA bien te explico hay más probabilidades de transmitir el VIH de hombre a mujer ¿por qué? porque cuando el hombre está infectado y la mujer realiza una felación a ese hombre el semen infectado entra en la boca y entonces hay riesgo de transmisión hacia la mujer en el caso contrario cuando el chico está practicando el cunilingus a la chica pues también hay riesgo si el flujo vaginal penetra en la boca del chico el riesgo es menor lógicamente porque la cantidad también es menor de flujo que se puede tragar un chico a la cantidad de semen que puede tragar a una mujer entonces con el sexo oral hay posibilidades hay que tener cuidado ya se ven antes se decía que era un riesgo teórico pero hoy en día se sabe y ya hay casos documentados de personas que han adquirido el VIH a través del sexo oral sobre todo realizando felación entonces siempre si son parejas no estables no sabes exactamente con quién ha estado esa persona pues hay que utilizar método anticonceptivo a los chicos se le pone un preservativo en el pene y a la chica si se tiene dudas pues entonces intentar que no roce nada de flujo con la boca y sobre todo pues estimular la zona del clítoris y si no pues también poner un preservativo rotito se abre por la mitad y se pone sobre la vulva como si fuese un parchecito y entonces pues estimula perfectamente Lorena Verdun y Gustavo Nisoño en tu casa o en la mía en los 40 principales porque de sexo hablamos todos 905-11-4040 en tu casa o en la mía en los 40 principales Bono, The Age, Adam Clayton, Lani Muren delicia de canción With or Without You de U2 6 minutos estaremos ya en las 11.30 las 10.30 en Canarias pues en tu casa o en la mía en los 40 principales por supuesto con una sección que es ya clásica del programa vamos a conocer en profundidad hábitos de comportamiento sexual de naturaleza en esta sección Sexo en la naturaleza Los animales que nos rodean tienen unos comportamientos sexuales que nos pueden sorprender en lo que a promiscuidad se refiere las tortugas macho por ejemplo no es extraño que intenten montar incluso a buceadores los conejos perros y vacas no siempre eligen compañeros sexuales del otro sexo el premio al animal más promiscuo se lo llevan los chinches copulan continuamente con individuos de ambos sexos llegando incluso a 200 cópulas diarias los ácaros ya practican el sexo a los 2 minutos de nacer Bueno, algo que se entera uno en esta sección Sexo en la naturaleza en tu casa o en la mía y por cierto también hablando de frecuencia de estadísticas de número de veces los jóvenes españoles según una encuesta realizada por Global Sex Survey hacen el amor una media de 66 veces al año Eso está bien o no está mal Es como una vez y pico a la semana más o menos Poco, poco, ¿no? Poco, poco, poco Bueno, pues desde luego que sí Y animado, desde luego sí que está el chat en tu casa o en la mía con un montón de mensajes que nos están llegando como el de Pantani por ejemplo que nos dice lo siguiente Lo que no me gusta hacer con mi pareja es ir a una pizzería porque siempre pide aceitunas verdes y como que las negras están mejor, ¿no? De verdad no puedo más Lo digo por aquí para desahogarme porque esto no es de bien ¿Y qué pasa con las aceitunas verdes, Pantani? Pues tampoco están mal las aceitunas verdes que hay discriminación, ¿no? Yo prefiero las negras pero vamos Bueno Vamos a leer un email de los que hemos recibido como siempre Es relacionado con el orgasmo Enrique nos escribe pero creo que es una chica o sea que él firma a Enrique pero dice mi novio y yo estamos un poco preocupados porque durante nuestras relaciones sexuales yo puedo llegar al orgasmo una o dos veces antes de que él llegue Él dice que esto no es normal y yo quiero saber si es que hay algún problema Dice muchas gracias Bueno es una malagueña no sabemos cómo se llama A mí me encanta que pongáis vuestro nombre aunque sea no importa que pongáis un nombre falso pero vuestro nombre para poder dirigirnos a vosotros de alguna manera y saber que si sois chico o chica En este caso lo que tú estás comentando es que tienes un orgasmo o dos antes de que él llegue al orgasmo y es completamente lógico, normal y súper deseable Quiero decir con esto que no pasa nada malo todo lo contrario no os preocupéis ni penséis en cosas esto es bueno esto es malo esto tiene que ser así vosotros vivid vuestra sexualidad a vuestra manera a ver cómo sentís las cosas vosotros como pareja no lo que las demás personas hacen o lo que debería estar bien no sé si me explico con esto si tú tienes dos orgasmos antes de que él eyacule pues fantástico ya le llevas un pelín de ventaja pero además luego él eyacula lo importante es que tú estés satisfecha en esa relación sexual y que él también que él tenga su orgasmo y que tú tengas tus orgasmos y si encima después que él tenga su orgasmo tú puedes tener otro más pues fantástico las mujeres tenemos una gran ventaja y es que tenemos la capacidad potencial digamos de de tener más de un orgasmo en una misma relación sexual el imposible de los mexicanos Mara para ese amor platónico vivir sin aire 20 minutos eran las 12 en punto de la medianoche las 11 en Canarias esto es en tu casa o en la mía en los 40 principales Diccionario del Sexo ¿Recordad la palabra? circuncisión mañana sabremos qué es exactamente la circuncisión y también escucharemos algunos de vuestros mensajes a través del contestador automático 915223128 los mensajes más originales los más creativos los más simpáticos y también a principio del programa os comentábamos que hoy íbamos a hablar en profundidad aparte de la gonorrea también de la masturbación así que Lorena somos todo oídos a ello vamos y vamos a hablar un poquito de la masturbación a raíz de unos emails que hemos recibido primero 14 años este chico que nos escribe y esta chica perdón se llama Joana y dice a los 11 descubrí la masturbación con una amiga nosotras hacíamos que hacíamos el amor pero en realidad no sabíamos que estábamos haciendo ahora yo no soy lesbiana pero me sigo masturbando sola me toco los genitales y voy aumentando la velocidad de mis movimientos hasta un punto cumbre donde de repente ¡plaz! es como si me desinflara y toda la excitación se va pero después siento una especie de sentimiento de culpabilidad de arrepentimiento como si pareciera una tontería lo que he hecho dice todos los días me pasa después de masturbarme pero siempre antes me apetece hacerlo es normal la masturbación no es una práctica mala es completamente normal natural ese impulso esa sensación que tienes de querer hacerlo y esas ganas eso que te excite y que te apetece y que te genera curiosidad es completamente normal en una persona como tú y como cualquier otra persona con más o menos edad es normal ahora los sentimientos de culpabilidad y de arrepentimiento bueno pues es algo que tienes que intentar eliminar cómo se elimina poco a poco y sabiendo o teniendo la certeza de que lo que estás haciendo no es nada malo nada malo lo que pasa es que estamos acostumbrados en muchos casos se nos educa o oímos por todas partes pues que las chicas cuando se masturban es que están salidas entre comillas o que la masturbación es mala o que salen granos o que es algo bueno insano digamos bueno pues todo eso es falso si pensamos que la masturbación es algo positivo que tú lo hagas es completamente natural masturbación más cosas por ejemplo dice en este email ¿puede un chico correrse mirando a una chica que le pone? bueno pues la respuesta Gustavo se ríe Gustavo iba a decir la respuesta es que sí puede ocurrir pero esto no vamos a ver es fácil relativamente lo normal es que el chico necesite estimularse un poco tocarse o frotarse para eyacular pero que sí que puede ocurrir que le vayas a dar un beso o que él te mire o cualquier cosa y tenga una eyaculación no es lo habitual pero puede ocurrir sobre todo pues si no se ha masturbado o no se masturba habitualmente etcétera etcétera y algo más sobre masturbación me gustaría saber cómo hay que poner los dedos cuando te masturbas no lo tengo claro a veces me masturbo con toda la mano pero recibo menos placer que cuando pongo cuatro dedos atrás y uno delante y dice gracias me llamo Víctor y soy de Cuenca bueno pues puedes poner cuatro dedos delante tres detrás uno de bueno no hay tantos dedos en la mano hacerlo con las dos manos con uno con dos dedos como te dé la gana como te dé la real gana cuatro dedos atrás y uno delante te produce más placer fenomenal lo normal es que los chicos estimuleis la zona del frenillo la zona del frenillo es una zona muy sensible y bueno pues a los chicos les gusta hacer presión sobre esa zona pero que tú lo hagas como quieras es normal que lo hagas a tu manera masturbarse hombre en los chicos no tiene tampoco mucho misterio porque consiste en coger el pene agarrar el pene y hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo cada vez más rápido hasta que se llega al orgasmo bueno pues puedes inventarte otras maneras de masturbarte como tú quieras pues flotándote con una almohada como te apetezca tampoco te voy a dar ideas descubrelas tú pero la posición de las manos de los dedos o como quieras hacerlo es cosa tuya siempre y cuando por supuesto no te hagas daño y tenemos también más opciones más posibilidades y propuestas para ese ranking del placer o del antiplacer por ejemplo Spiro nos dice no me gusta nada con mi pareja escuchar en tu casa o en la mía ¿por qué será? pues por lo siguiente porque ella se cree que sabe más que Lorena y eso es imposible bueno bueno así están las cosas ¿eh? vamos con más llamadas en directo esperando tenemos a Eva de 22 años desde Cádiz buenas noches Eva buenas noches bueno pues cuéntanos bueno mi pregunta es que si la pastilla anticonceptiva produce varices bueno la pastilla anticonceptiva sí tiene que ver con las varices ¿eh? dificulta no en mujeres jóvenes pero en mujeres más mayores la circulación y puede afectar al sistema cardiovascular eso sí que ocurre en las mujeres en las chicas muy jóvenes muy jóvenes pues no salen varices Lorena dime es que yo tengo varices tú tienes varices uy pues entonces no deberías tomar la píldora no no si tienes varices lo primero es que lo consultes con el gine ¿no? cuando vayas al ginecólogo se lo consultes para que veas también qué tipo de varices tienes las varices sabes que tienen que estar hinchaditas y doler molestar etcétera las venitas esas que se nos ven en las piernas pues todavía no son varices pero yo te recomiendo que lo consultes porque es una contraindicación importante una chica joven pues no suele haber problemas pero por ejemplo las mujeres mayores de 35 años y que fuman la píldora no se debe tomar jamás ¿y otra pregunta Lorena? sí ¿que la píldora reduciría el riesgo de quiste de ovario? sí reducir el riesgo de quiste de ovario efectivamente es que me han operado de uno y me han dicho que posiblemente tenga otro claro es que hay chicas que tienen quistes funcionales que se llaman ¿qué significa quistes funcionales? pues que estos quistes están rellenos de líquido entonces hay mujeres que tienen ovarios poliquísticos y entonces crean un quiste digamos los quistes permanecen unas 3 meses 3 ciclos una cosa así se reabsorben y luego vuelve a aparecer otro 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 ¿sabes? o sea que le ocurre a muchas mujeres entonces el tratamiento que muchos médicos recomiendan es precisamente la píldora anticonceptiva entonces en tu caso habrá que ver cómo interacciona la píldora con tus varices con tu circulación etcétera era por eso bueno muchas gracias Lorena de todas formas tú ve al ginecólogo para que te haga una analítica completa y una exploración completa ¿vale? de acuerdo muchas gracias gracias buenas noches Lorena Verdún y Gustavo Risueño en tu casa o en la mía en los 40 principales porque de sexo hablamos todos en los 40 principales en tu casa o en la mía 905-11-4040 porque de sexo hablamos todos ahí estaba Insane de Texas una dana que por cierto Lorena yo sé que a ti te gusta mucho el cine ¿sabes por qué ¿sabes por qué se llaman Texas? ¿por qué? por la banda sonora de la película París Texas de Ray Puder que por lo visto les encantó y de ahí el nombre vamos ya acercándonos a las 12 de la medianoche en las 11 en Canarias y tenemos un contestador automático pendiente de darle respuesta con la entrada del glande en la vagina se puede romper el límine de la mujer solamente con la entrada del glande y un poco más quería saber si se puede romper gracias pues sí se puede romper en el momento que se introduce el pene en la vagina en el momento que se introduce el pene en la vagina se puede romper porque el límine está muy cerquita de la entrada de la vagina depende de cuánto se introduzca ese glande no te puedo decir exactamente si introduciendo justo la puntita la puntita se puede romper o no bueno pues depende de la chica depende de cómo tenga el límine de a qué distancia de la entrada de la vagina esté de cómo sea ese límine etcétera pero en el momento que se introduce el pene en la vagina aunque sea un poco pues se corre este no es riesgo no es la palabra no es se corre riesgo sino cabe la posibilidad de que se rompa pero vamos que eso no debería preocuparos tengo yo por aquí una noticia bastante triste por cierto que dice lo siguiente la policía turca prohibió la pasada semana que un grupo de unos 800 homosexuales estadounidenses realizaran una visita turística a los alrededores del puerto de Kusadasi en el mar Egeo la mayoría de los turistas componentes de lo que su agencia de viajes ha calificado como la mayor visita que hay a Turquía fueron abordados por la policía mientras visitaban los monumentos de la zona y obligados a montar en autobuses que les volvieron al lugar de donde venían muy triste desde luego pues sí claro que sí mañana vamos a hacer otra preguntita sobre el ranking del placer así que ya os podéis preparar que hoy ha sido el antiplacer habéis hablado poco de sexualidad desde luego habéis hablado de actividades de hacer en pareja hemos visto que ganan los que no les gusta ir a la compra con su pareja porque él aplasta las fresas porque ella no se decide a comprarse el pantalón la falda etcétera hemos visto también un maniático de las aceitunas no, estelarios los ha habido incluso de todos tipos desde cines a la ópera a supermercados a pizzerías absolutamente de todo pero luego en lo que es el tema sexual tampoco ha habido demasiado no ha habido mucho no nos habéis mojado mucho vamos a tener que retomar esto para que nos habléis de cosas importantes sexuales desde luego que sí ¿a quién le tienes que decir tú que no a tu chico? ¿alguna vez hay que decir que no o no? pues eso es lo que preguntaremos pero ya veremos mañana ese es nuestro ranking del placer que cada día te proponemos aquí en tu casa o en la mía junto con por supuesto temas como nuestro diccionario del sexo te recuerdo por última vez el programa y la pregunta o la palabra en cuestión que es circuncisión opciones de respuesta por supuesto siempre lo más creativas posibles al contestador automático 91522 3128 ya nos queda poquito poquito, poquito, poquito ¿eh? pues poquísimo ya, apenas dos minutos y... antes del adiós pues como siempre dar las gracias a nuestro equipo de producción siempre tan avispado y por supuesto a la siempre maravillosa y encantadora Lorena Verdun buenas noches pero que rico eres vamos, vamos buenas noches Gustavo Arrisueño y a todas las personas que nos estáis escuchando hoy vamos a acabar con una frase de Baudelaire que es muy bonita y que habla sobre la belleza y que en estos momentos pues acabo de perder con perdón un momentito un momentito es que se me ha ido la página perdón lo que no es ligeramente deforme presenta un aspecto inservible la irregularidad lo inesperado la sorpresa lo asombroso constituye una parte esencial y característica de la belleza buenas noches y hasta mañana S.A.S. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!